muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2019 hoy les quiero traer bueno en realidad quiero hacer un juego con probando suárez que me acaba de salir y lo mostré en el vídeo anterior ahora bien tengo un cierto problema por qué problema porque vídeo anterior que lo estoy editando ahora pero tuve que cortarle un poco la imagen porque no sé por qué se me desconfiguró y está más chico y no cubre toda la pantalla completa así que si el vídeo anterior está con una mala calidad es por esa razón pero están 720 grabados este vídeo no están ciertamente grabado con un poco menos de calidad porque quiero ver si eso regla el tema en la que ya me tiene enfermo ya que iba a ser yo iba a hacer algo pero se me fue así jugar con suárez iba a jugar con suárez y también iba a a probarlo en el equipo top que por cierto esta ha sido una mejor semana la semana anterior fue pésima bueno mi equipo top es un equipo bastante versátil a mí la personal me encanta y lo que voy a hacer para probar a suárez voy a sacar a dar el jesús voy a poner a suárez es que en verdad es un monstruo este loco la verdad que me sorprendió en el partido anterior pese que perdí por cierto no le mostré la racha que está hago porque de la semana pasada tuve una racha malísima mira para que vean que no estoy mintiendo bueno el partido anterior bueno ustedes ya lo vieron ya en el vídeo que subí era alguien de 1110 puntos no le di la preocupación que ya le dado así que ahora entiendo por qué me ganó por así por ese resultado partido anterior ese lo gané por 4-0 el rival no era no era malo pero no era precisamente un rival era un youtuber por cierto pero no no tuve problemas con mi equipo se desconectó porque en el segundo tiempo ya iba a 4-0 ya comenzando hace uno tiempo pero mire fíjense los dos partidos derrota penales empate derrota derrota esa es una victoria fue mi última victoria derrota empate empate derrota 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 empate derrota 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 y el único partido que gané bien fueste pero aún así fue del otro vídeo anterior seguimos derrota derrota bueno voy a seguir ahora mi puntaje es bajísimo ahora tengo 700 puntos ya no tengo nada más que eso para que vean cómo contrar con konami manipula los los partidos sea increíble esta cuestión yo el segundo equipo el que probé en el vídeo anterior no lo voy a usar por ahora uy por qué me metí acá creo que creo que mi cabeza ya no está pensando bien y el segundo equipo que tenía no lo voy a usar porque necesito entrenar lo sea no está con la táctica adecuada por así decirlo lo cual cosa curiosa porque a ver yo no soy mucho de de usar equipos chetados me gustaba más usar blanca pero lamentablemente ya nadie está jugando los desafíos o división en línea normal sólo juegan los desafíos entonces necesariamente un equipo así necesito jugar con las bolas un poco más fuerte ya que hice coloque a suárez y morelos que son mis mejores delanteros tengo a luka con cristiano raldo para el cambio ya está acuático este equipo tengo mala familiaridad acá pero no importa la verdad que lo vale ya entonces vamos a comenzar sin más dilación no sé que me quedé despegado ya vamos pues sí en verdad creo que aquí hay que hacer una reestructuración completa me gustaría que conami fuera comprada por otra empresa porque en verdad la poca dedicación que tiene la empresa nipona con sus mejores productos es demasiado a veces pienso que incluso podría ser de que conami quiere adrede que le que vender la empresa a un mejor postor por así decirlo como que este de conami esto del pez le está haciendo un lastre por qué pienso eso porque conami como desarrollador no es malo nunca fue malo de hecho sus mejores años fueron un año 2000 2000 hasta el 2010 pero de ahí han hecho una cantidad de decisiones mala a nivel general y se han preocupado casi únicamente de las máquinas pachinko son unas máquinas como ladros casino que tienen alguna temática un poco más profunda por así decirlo en cuanto a juegos porque claro eso le deja más ganancia pero se han preocupado demasiado del mercado interno y el mercado externo lo han dejado totalmente votado ahora pese su producto estrella o sea no estoy diciendo incluso más que metal real porque metal real yo puedo decir ya que metal real todos lo conocen ya pero metal real el último juego que lanzaron fue incompleto de hecho o sea fíjense lo descuidado que lo tenían y el pez desde el pez 2014 no ha sido precisamente un juego bueno el motor gráfico que se utilizó más lo perjudicó que claro el motor gráfico permitió representar buenas gráficas eso no tengo ninguna 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 queja las caras es brutal como se ve el realismo en ese aspecto sin embargo es un motor muy demasiado exigente no adaptado para la generación actual y más bien adaptado para la generación anterior y que lamentablemente chupa en una enormidad de recursos sobre todo del procesador de la tarjeta gráfica también pero pero no me molestaría tanto porque gráficamente se ve bien ya por ese lado se compensa pero lo que se refiere al consumo de cpu es bastante grosero lo cual obviamente repercute en la sensación o sea el juego no anda bien no es suave o sea yo no puedo creer que una playstation 4 pro no estoy hablando ya de pc de consola no sea capaz de mover correctamente el juego en algunas escenas o sea eso no debiera pasar está muy mal optimizado el juego y esa es la razón por la cual creo yo que conami quiere moverse mudarse perdón a un real que un motor que no tiene estos lastres por así decirlo que adolece el motor no no es el frostbit este es el de fifa este motor se me fue el nombre que desarrolló el que hizo metal gear no me acuerdo el nombre del motor en este momento pero un motor que fue diseñado bajo la arquitectura cell del playstation 3 y un motor que se beneficia mucho el multinúcleo y obviamente con a mí no bueno se pensó en ese entonces porque a futuro la arquitectura iba a evolucionar a eso pero actualmente los pc en su gran mayoría tienen doble núcleo entonces no sin mencionar los requisitos gráficos que requiere porque este juego netamente es un port de consola en el pc sobre todo se nota o sea ya es un port de una arquitectura que es vieja como la del playstation 3 pero al hacerle un port de consola aún a un port de pc o sea un port de port entonces ya anda con un hándicap de emulación bastante malo y no me encuentra rival oh dios estamos como en la situación de crisis porque me pasó en el anterior partido no encontrará rival no encontrará rival no encontrará rival no encontrará rival y se demoraba y se queda en hilo y yo no sé qué onda y no sé si es un tema de la llevo no tengo idea ojalá que encuentra alguien bueno entonces continuando el motor gráfico de konami yo no creo que para un pez más yo creo pero cuando la hacen la playstation 5 probablemente se van a mudar ahora eso puede ser bueno para los pc porque va a implicar de que se va a consumir menos recursos en teoría deberá ser así malo para nosotros porque probablemente como van a ser port vanados van a tener que empezar todo de nuevo y eso significa que los menú la liga máster todas esas cosas van a desaparecer o van a ser muy rudimentarias como la del p2014 vamos a ver si nos quiso trolear con a mí porque se mora no 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 sé si siento ya y un argentino cierto en el papel no debiera haber no debiera no debiera no debiera no debiera haber tanto no debiera haber tanto drama pero hay que ver mira que últimamente estaba como muy estado muy trolesco esta cuestión por cierto no no tengo a culo vale ya este es un problema tengo a pique mal ya menos mal que tengo esto no ya voy a dejar a pique ahí tengo un esquema de línea de 3 mucho más más muchos han dicho que un esquema de línea de 3 es malo y yo estaría de acuerdo estoy de acuerdo de hecho sin embargo también hay que mencionar que un esquema de 3 puede ser bueno en qué situaciones cuando tu rival ataca con dos delanteros en esa situación ahora este rival no sigue en particular es poco probable que lo vaya a usar y yo creo que estamos bien ahí a este lo voy a poner para el cambio tengo a draxler bien ya tiene a pique o también yo creo que voy a hacer esto si ya vamos a ver él juega a la contra ya si no el típico que juega a la contra ya si no no tiene ningún ningún brillo ni valverde así que efectivamente esto me está estresando mucho no sé si le ha pasado que como te anda el partido no no o sea si alguien quiere desestresarse con esto pésima idea yo creo que el mayor desestres que uno puede hacer es jugar otro tipo de cosas porque Konami y con las cosas que hace condicionando los partidos se carga enormemente el juego ya creo que ahora tengo buenas sensaciones vamos 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 por cierto tengo a morelos de titular porque porque no es que morelos demasiado impresionante sobre todo en la banda porque en la banda porque en la banda generalmente los laterales no son tan altos entonces al no ser tan alto eso me lo comí absolutamente yo hace que sea bastante difícil marcarlo que onda ahí tuve no sé si lentitud creo que estoy teniendo un problema en el otro partido no voy a tener que cambiar a no pero como fallece va a tener que cambiar a 480 un PC lamentablemente no se la puede es un Intel Core i3 de segunda generación así que deben pensar que claro como estoy haciendo esta cuestión con algo tan básico no es que sea básico lo que hace es que no 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 lo actualizó hace mucho tiempo y en su tiempo era bastante potente o sea yo me acuerdo que lo usaba bastantes cosas que en esa época no se podía hacer pero obviamente pasa el tiempo pasa el tiempo y no obviamente todo te repercute no 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 mira Suárez tuvo una pero creo que la mandó para afuera y creo que fue él vamos ahora sí concentrémonos pero como alguien me puede explicar como pasó eso ya sé por lo menos se ha creado oportunidad me puede decir que sea un loco no creo que yo lo también le he chitado no parece que sí no escucha Suárez tú debí estar ahí y no estáis ahí si seguía así estoy empezando a pensar de que Suárez es de esos tipos que un partido bueno o un partido malo mira oye Suárez ya ponte la fila ¿por qué digo un partido bueno o un partido malo? porque hay tipos que son así un gran ejemplo no oye está en modo dios el arquero gran ejemplo Bale Bale es un clásico ejemplo partido que lo gana el solo y hay otros partidos que simplemente no no da el ancho o sea peor que un bola bronce o sea aquí estamos con cosas no está muy marcado Suárez pero pero Suárez desmárcate ¿qué onda? no sé qué le pasa a Suárez últimamente no últimamente no este es su segundo partido pero me extraña porque por su estadística debiera rendir bien esto es lo que no me gusta porque Kiotan Kiotan débil para los contra que me lo hace yo creo que ahora me salvé pero la siguiente ya no me salve no me está ilusión uy qué malo todo mal todo mal ya definitivamente esto no está funcionando oh qué bueno ayúdame 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 con konami konami que me trolea con su efecto konami nunca pensé ver a konami hacer la táctica sucia del hanikabon eso era sala de fifa es por se lo puedo entender porque es una empresa rata ¿por qué digo rata? porque para ganar más dinero hace esa técnica ya ganando muchos millones o sea no necesitaba hacer eso ya la empresa era rentable y tenía una hegemonía bastante ecuática fuerte exagerada frente a konami pero es que konami lo haga uy qué onda ese ratito no me gustó porque están tocando a placer que konami lo haga fue un desastre aparte que la gente pierde fe porque dice ya para qué voy a jugar y dejan jugar el juego o sea lo que para ellos piensan que es como ya la salvación al final es como hambre para hoy y o sea perdón no pan para hoy hambre para mañana no si están malos voy a perder este partido mira si mejor se chocan ellos solo ya lo puedo ganar pero está difícil ya creo que trató de hacer algo porque le vi cambiando cosas tácticas pero no le salió bueno está ahí pero no puedo decir que esté de ahí lo cual me da una pena porque no debería haber pasado esto ya no no esto lo voy a dejar lo voy a mantener ahí ya listo estoy listo creo que el tercer esquema de línea 3 me funcionó me funcionó mejor andate andate cabrudo no fue nada por profe no fue nada yo sé yo sé que suar es un killer vamos pero como esta cuestión esta cuestión lo malo de esto es que quedo demasiado expuesto y ahora me di cuenta que tenía todo adelantado no está igual ya filo 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 a ver vamos a pensar un poco porque no está con valverde ya ¿sabes que voy a hacer? no porque este loco ya me di cuenta de una cosa voy a hacer marcaje a esto pero voy a tirarlos para arriba nomás si los dos yo creo que ahí estamos bien a ver si él hizo un cambio porque seguramente dijo ya gané el partido yo no me confería tanto pero bueno ahí cada uno con su forma de jugar necesito encontrar uno por ahí es que no 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 pasa nada es como una cosa rara ya si no se ya me di cuenta pero mira siempre ¿por qué el rebote para allá? ¿por qué? ¿por qué el rebote para allá? ¿qué? ¿qué? te volviste lo que debiste haber destruido un FIFA cualquiera pero más malo porque FIFA por lo menos tiene más que modos de juego es un tema de sensación de jugabilidad o sea en línea o sea en línea en línea tú puedes jugar FIFA pese a todos los problemas que uno podría tener con el Handicap y esas cosas pero uno puede pero en PES no puede porque porque cada partido por lo menos uno o dos hay efecto Konami o sea no tiene ningún brillo o sea ¿para qué voy a hacer eso? y parece que no han entendido tampoco el concepto de es que juego gratuito no no lo entienden porque juego gratuito no significa que el que pagó esté todo esté todo así mal y el que o sea perdón bien pero el que no pagó esté todo mal no eso sí que no si está imposible no le voy a no le voy a ganar voy a hacer un cambio porque ya a esta altura no pierdo nada voy a meter a Luka entonces son conceptos de Ragon yo no entiendo a Konami la verdad que no entiendo porque con con esta empresa con las cosas así lo único que está haciendo es que la gente deje de jugar su juego no le sirve nada poner relatores nuevos mira bro voy a tener que hacer otra cosa distinta no ah que puedo hacer probé lateral y ofensivo y no me funcionó falso extremo pero él me defiende por van no yo creo que voy a tener que usar falso 9 porque falso 9 porque estoy loco anda muy o sea me anda defendiendo demasiado bien eso es lo que voy pero no sé si va a funcionar porque estoy igual con Handicap en contra o sea o sea eso me caga todo si no tuviera esa cuestión sería bacán pero no es el caso si bueno vamos a intentarlo por último no pierdo nada que lata y el anterior partido lo perdí 5-1 ¿no? si me he dado cuenta de esa cuestión también cuando uno le llega a un jugador bueno es mucho más probable que tenga efecto con Handicap es mucho más probable pero cuando uno tiene un partido perdón cuando uno le va mal en los fichajes es muy probable de que la semana le ande regularmente bien o aceptablemente bien es como que te compensa por un lado pero por el otro lado te te afecta estoy con un lag horrible ahora si siento el lag no si está está mal la cosa maldito gris no uy no se les pesa me acuerdo que cuando tengo el efecto con alguien más brutal tengo que estar haciendo el cambio de estrategia cada rato me ha pasado buena buena Wendel esa no pero y apreté el X super despacito super despacito que me pasa eso es que demasiado demasiado mira mira me va a sacar alquero menos mal pero ya este minuto de que me sirve oye Konami en serio tú estás cargando el juego en verdad de que me sirve esto no me sirve de nada mira hoy sí y no sirve de nada por cierto esto de usar pase este como el stick por así decirlo yo antes usaba stick y no tengo el PES 2018 perdón no es stick está la cruceta esa cosa usaba la cruceta y resulta que me di cuenta que por ejemplo yo marcaba a la izquierda y se iba a la derecha cosa rarísima pero no sé por qué pasaba ya perdí vamos a hacer autobol no fue necesario ah por qué Konami que te dio Konami por colocar efecto Konami o sea viejo estás cargándote el juego no, no le da a jugar así me decía no celebra como si fuera mérito suyo no es mérito suyo mía y ahora el que me critica es que bueno tú ganas de mérito tuyo gran juego no en la envidia anterior yo gané un partido y el real se salió todo molesto pero no yo tengo que admitir que no fue mérito mío no para nada me dio pena por él porque él debe saber eso por esa razón yo nunca me jacto de las victorias porque este juego está muy manipulado o sea supongamos un ejemplo yo le gano a Pata Negra en un partido saben quién es Pata Negra cierto Pata Negra es el mejor jugador de Mike Luz del PES que por cierto es uno de los pocos pro bueno ahora son más pero de los pocos pro que ha reconocido que este juego tiene efecto Konami Handicap como quieran llamarle la gran mayoría no lo acepta es como una religión talibana a mí me carga por esa razón la gente del pro porque no acepta el efecto Konami cuando es demasiado evidente fíjense tuve hartos tiros llegué pero no metí y resulta que Pata Negra claro era de 600 hoy si estoy bajando tenía 800 estoy bajando 600 y algo me decía con un lag horrible uy qué horror qué horror que realmente desespera esta cuestión y no puedo jugar el otro desafío por último ahí podría ajustar no sé ciertas cosas como el el voy a hacer esto voy a hacer un cambio aquí podría ajustar ciertas cosas como la la ¿cómo se llama esto? voy a jugar otro partido con esto pero que realmente me voy a la ata que me voy a la ata no puedo usar al otro porque el otro viene mal necesito entrenarlo de hecho estoy en posición de entrenar a los defensas lo peor de esto es que sé cómo descifrar esto cómo cómo paliar el efecto conami pero mis jugadores bola blanca son tan bajos de nivel que la verdad no puede que me salga bien puede que me salga mal eso es lo que voy porque puede que claro me beneficie a mí y gane injustamente porque tampoco va a ser un ganar justamente o puede que no me beneficie y en ese caso me vaya peor que nunca ya oi cartel viste que está acuático va a ser un bola blanca está acuático que lo tengo a nivel alto es de los pocos que me rinde por cierto ya yo creo que voy a tener que llorar a la iglesia y vamos a probar con este esquema que lamentablemente Kayser es muy malo no si si rolo director técnico por último aumentarle la organización ya tenía uno y la familiaridad mira no me di cuenta hasta ahora ya ya por lo menos ahí ya está llanamente aceptable ya vamos a ver si puedo meterlo no ahora lo voy a hacer descansar no valía también no no puedo es que quiero jugar en 5 estrellas si con estos jugadores y no puedo el otro también si el problema va por ahí a ver no no puedo no tengo que usar algo otro y afuera Kayser lo siento pero va a tener que sepa otro momento tengo que usar a ver a quien puedo usar tiene que ser un 4-3-3 voy a usar a Fernando Santos pero la verdad a este puedo usar este entrenador es piola para niveles bajos jugadores que están así como recién comenzando es muy piola como en este caso son jugadores que son niveles bajos me puede servir si se si se ya ya ahí ahí sí Jordi Alba está arriba ya está arriba ya entonces acá vamos a hacer lo mismo no no era esa la idea no no era al revés ya a champón vamos ahí a juntarte un poco a juntarla sana también ya perfecto necesito al más pasador quién es este loquillo ya bien me gusta me gusta esto me está gustando mucho más y tengo harto espacio para colocar dos jugadores de bola negra ya uno que me suba el tiro a la valoración no quiero sacar a Valdivia vamos a poner a un portero al odioso portero Leno no tú ya ya me subió un poco más vamos a sacar a este loco porque no quiero colocar a ¿cómo se llama este? el del Milan Alan ah pero no me sube tanto Sangaré y ahí estamos subiendo vamos a sacar a Kalulu aunque podría ser esto ¿cuánto está? hasta en V ya entiendo ya entonces vamos a poner a te pondría Bale pero está ahí mal así que no ya ahí vamos mejorando vamos mejorando un poco yo creo que Pepe va a estar del suplente sí perfecto ya talaxal está Valdivia tendría que sacar a Valdivia como no se me ocurrió Messi vamos a renovar a Messi que me sale caro renovar a este loco 4040 carísimo es carísimo ya ahora sí estos partidos son muy me han tocado partidos muy malos no se me han tocado ya veo no tengo el bonus ya no importa voy a jugar sin bonus no importa porque estoy gastando poco tengo abundú no sí últimamente he sentido bastante sensación de no de angustia pero sí como de frustración porque no te funcionan las cosas y a veces no es por un tema táctico si se dieron cuenta en ese partido llegué 2-1 pero fue como guau y cuando cambié la táctica ya y me empezaron a salir las cosas ya era muy tarde y luego cuando me metió el gol ya se fue 4-2 teniendo un equipo top pero ahora en defensa puede decir que el rival también tiene un equipo top pero bueno creo que con línea de 3 es complicado jugar así que es el otro drama que tenía tenía un esquema con línea de 3 podría usar línea de 5 el problema de la línea de 5 es que la banda no la tapa bien de hecho quiero ficharme un 5 que juegue por banda fíjense lo ratón que me estoy volviendo pero por qué por banda porque si juegan por banda voy a tener más espacio para las contras ideal para mí sería que fuera con extremos pero los de línea de 5 no juegan con extremos los que atacan por banda si no juegan con interiores si con interior va a estar un poco más retrasado ese es un drama que tengo con el tema de las líneas pero puede resultar no he encontrado un director técnico así con línea 5 uno bueno porque he visto uno muy malo me acuerdo que vi un coreano que juega posición pase largo lo fiché pero no muy malo luego fiché a uno con posición pase corto que juega así pero también muy malo yo creo que para esos esquemas de 5 sirven más los estilos que jueguen a contraataque o sea un esquema de contraataque bueno wow me tocó alguien cerca de Perú no lo cual me viene bien porque ya era mucho ya ese puntaje Fair Play es que lamentablemente empecé mire si en el Play ya pasa empecé ella es una cuestión descomunal o sea todos o casi todos los jugadores que he visto en su gran mayoría hacen esa guarra del famoso como le llaman esto eso del ah se me fue 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 esa cuestión de layar el partido y después que te suspendan y no pierden puntaje cuando van perdiendo yo no sé para qué para qué lo hacen sino para qué están jugando no los entiendo es que la verdad no lo entiendo pero lo hacen bueno imagino que hay gente que no está acostumbrada a perder y lo quiere hacer por esa razón pero no tiene ningún sentido hacer eso la verdad que no lo entiendo a ver quien tiene ah mira tiene culo vale y pique sé que en el otro partido me fue mal haciendo esto así que vamos a colocar falso 9 sí porque así me me genero más más espacio ya voy a colocar a este loco aquí perfecto yo creo que perdonen mis tics nerviosos porque como estoy así no suele pasar ya yo creo que ahí estamos bien lo que sea no lo que sea que está demorando eso quiere decir que me va a hacer un marcaje estrecho una defensiva trazada centro del área quizás coloque el defensivo no lo sé yo creo que yo creo que este va a ser el último partido porque es que estoy cansado la verdad tuve mucha mucha pega aquí ordenando probando ciertas cosas aparte que estoy también probando si es que el video realmente encodió bien porque igual sentí sensación de lag yo creo que va a tener que volver a la 480 porque ya es mucho lamentablemente 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 no tenía alguna solución al respecto ya vamos a ver en teoría siempre es bueno usar lateral ofensivo cuando tu rival utiliza dos delanteros ¿por qué? porque claro tú subes los laterales y puede ser un modo muy capicace sin embargo él no te va a atacar mucho por la banda y si lo hace en general vas a tener a los laterales vas atento entonces no te va a pillar mal eso es lo que voy pero en cambio es muy malo usar lateral ofensivo si te ataca con con tres delanteros ahí sí que es malo puede convenir hay otra otra táctica por ejemplo usar defensivo ahí en la banda no como pasó eso defensivo la banda usar falso extremo para que el tiene más juntos los delanteros así siempre que hace eso Y que se adelanta mucho, pero tiene una cosa buena Que tiende a interceptar bastante bien No, no era ahí el pase por si yo marqué para abajo Creo que otra vez pone a mí me está troleando Bueno, a decir verdad, no es que sea el mejor esquema, no es que sea este otro No, vamos a cambiar el tercer hombre No Malo es que esto tiene una química tan mala, que puede salir mal la próxima No, no sea Era el riesgo Era el riesgo ¿Por qué inclusive la desgracia? No, y aparte está duro No, con este rival no debería haber tenido lag Porque estaba muy cerca de donde yo vivo Creo que voy a tener que hacer algunos ajustes Si, ponen el rodeo Es que si pierdes timing y suavidad Al final nunca vas a poder hacerlo bien O sea, apartemos de esa base Ni hay lag de ahí No, si eso es procesador Procesador O sea, la tarjeta de video anda bien, si No es un tema de... Va por ahí, si De hecho 720 lo mueves como si nada No es algo que lo exija tampoco En este juego por lo menos Pero... La tarjeta integrada Permite un encodeo bien básico Aparte yo no tengo la que... A ver, ¿cómo le explico? Para encodear Que es básicamente la tarea para poder hacer streaming Porque aquí se le llama encodeo A encodeo A diferencia de la de codificación De codeo Implica que tú grabes todas las imágenes Que están ocurriendo Gol Voy a ver si no puedo Si... Estoy como... Muy chafa Eh... No debiera Pero estoy bien chafa Eh... ¿A qué se refiere con encodeo? El encodeo es la operación contraria al decodeo Mientras que en el decodeo Implica un trabajo En que tú quieres mostrar imágenes A una cierta velocidad Y decodificarlas, procesarlas Por eso se llama decodeo Porque todo viene en un formato Que es, digamos, así un lenguaje Gol Oh no, no, fue gol Ya Y... Lamentablemente Si bien el decodeo es el que exige menos Porque solamente Transcribir Unas ciertas operaciones Por así decirlo Eh... Decodificar el video a una cierta velocidad Eso es fácil La verdad que ni siquiera necesita Hay un... Un... Una tarjeta gráfica potente Cualquier tarjeta gráfica Incluso de un notebook Más... Del más barato posible De esta época Nuevo, sí Lo puede hacer Incluso en 4K Estamos hablando Estamos hablando Ni siquiera en 1080 Pero el encodeo distinto Porque el encodeo Significa grabar las imágenes Que te ocurren en el PC O en la vida diaria Hacer grabaciones de cámara O en el PC Para que después se pueda leer En algún PC Esa tarea es difícil Y requiere un cierto Procesamiento gráfico Bastante alto Ahora bien Intel trajo como novedad Esto en su segunda generación A tarjeta gráfica Segunda generación De procesadores De Intel Core Y esto A nivel de... De gráfico Supuso una revolución Tanto fue así De que Intel... O sea, perdón NVIDIA Y... Ah... Gol Pues si no está trabajando Nada Si no Esto fue ya... Un tema de base Es que aparte Los tengo mal Necesito a alguien Que me... Si Que me aumente un poco La estamina Ay, ay, ay Ya ahí Ahí aumentó un poco Ya yo creo que ahí Ahí puede ser Eh... Que puede... Que estaba diciendo Ah, si Eso Que... Fue tanto la revolución Con eso Con el encodeo Que permitía tanto Crear archivos A una mayor velocidad Como a su vez Eh... Transmitir a mayor velocidad Sin que hubieran lagazos O pegas de ese tipo Que... NVIDIA y AMD Copiaron esa tecnología La licenciaron Todo obviamente La agarró su patente Correspondiendo Porque Todo esto viene de Apple ¿Por qué de Apple? Es decir ¿Por qué Apple tiene que ver con esto? Lo que pasa es que Apple Eh... Apple era una empresa Que tenía un contrato Con PowerVR PowerVR es una empresa gráfica Que... Ahora ya no se recuerda mucho Pero hace unos años Los tiempos de la 3DFX De la Vood Diseñaba tarjeta gráfica Para PC Y para PC Ahora PowerVR Eh... Viendo esta batalla Que tenía NVIDIA Y ATTI En ese entonces Bueno ahora ya lo comproba A mi depresión Pero resultó 11 ATTI Eh... Y también 3DFX Se salió de esa batalla Y prefirió dedicarse Especializarse En tareas gráficas A nivel de móvil Resulta que Apple Cuando diseñó Al iPhone Eh... Tuvo un contrato Con esta empresa Para que le proviera De hechizos gráficos Eh... A nivel de procesador De su procesador Y por así decirlo Tener un iPhone Que pudiera emitir eso Ya Ahora bien Como todos saben De que el iPhone Eh... Con un hardware muy similar Lanzaron el iPad Resulta que para Tarea profesional De editar video Necesita necesariamente Tener encodeo por hardware Sobre todo En una plataforma Con tan débil Procesamiento Que tenían Los iPads de ese entonces iPad ARM Claro El procesador de ARM Siempre va a ser más lento En tareas de ese tipo Tareas complejas Es rápido en otras cosas Pero en tareas complejas Ese tipo es lento Bueno Resulta que Apple Eh... Como empresa Le fue bien Con la idea Y PowerVR Se adelantó mucho Ya estamos hablando De que PowerVR En su tiempo Era la única empresa Que tenía La capacidad Para hacer Ese tipo de tareas Uy Me salió mejor Ese cambio Eh... Bueno Y pude comprobar Que hay un tema De química importante No De haber jugado este partido Oh que bien Eh... Bueno Resulta que Eh... Apple Eh... De alguna manera También estuvo metido Intel ¿Por qué Intel? ¿Por qué? Porque Intel En ese entonces Estaba también Trabajando para Apple Pero Apple Necesitaba un producto Entero Con tarjeta gráfica buena Y... Y Intel Obviamente Porque su tarjeta Integrada Era asquerosa En ese entonces No podía ofrecer eso Y de hecho A tal punto Llegó eso Que para esos años Estamos hablando 2010 Eh... Se rumoreaba mucho Que AMD Iba a ser el nuevo Partner de Apple ¿Por qué? Porque Apple AMD en ese entonces Había comprado Hace muy poco ATI Y estaba pronto De lanzar Su chips Fusion Y a la poste Fue los AMD Que lanzaron Bueno Apple No se decidió Por AMD Porque se dieron cuenta Que los Fusion Si bien no eran malos Eh... Rendían Más bajo Que un Intel Core A su mismo rendimiento Pero volviendo A la encodeo Porque me estoy Embolando mucho En la pérdida Power BR Eh... Como empresa Tenía Bastante Pega hecha Y era líder En ese aspecto E Intel Siendo listo Licenció Varias tecnologías De Power BR Para decodificar Y encodificar Y esta fue la razón Por la cual Intel se adelantó Demasiado Oh... Que mala vida Ahora estoy jugando Por jugar Pero no porque Estoy disfrutando La verdad Lamentablemente Voy a tener que bajarme A 480 Porque si no Voy a seguir perdiendo Y ya estoy Baje de 700 Que se mueve lento Es un tema Como si estuviera Jugando con alguien De España O alguien De Francia Y no estoy jugando Con alguien De España O de Francia Estoy jugando Con alguien Que vive al lado Entonces no debería Pasar eso Eh... Entonces Intel Se puso la bandera Con esto Y la trajo Esta tecnología En la segunda generación De los Intel Core Con la arquitectura Con la arquitectura Sandy Bridge Bueno De esa arquitectura Obviamente Como primera generación Que trajo esto Fue en pañales O sea Lo que podía hacer Como decodificación Era 480 Pero no 720 720 Estaba como muy rudimentario Obviamente Obviamente A Apple Le fue mal En ese aspecto Porque Perdón A Intel Le fue mal En su primera generación De hecho No se llegó A un producto Estable Que codificara Y codificara bien Hasta la siguiente generación Que fue YB Bridge YB Bridge Con los Intel Core Y5 De hecho De hecho Habían procesadores Que no... Uy... A ver si no puedo hacer nada Ahí Ehm Fíjense Lo que me está perjudicando En codificar a 720 Que increíble Es que una sensación De ligereza Que perdí Es que alguien De si siento Me gole así Siendo el que Ustedes han visto En el canal Que le he ganado Gente de 900 Incluso No es normal Es raro Y lamentablemente No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es como ya Tengo que agarrarme La cabeza Nomás Va a tener que sacar No es malo Pero es que Tiene mala familiaridad Y me afecta La química ¿Qué? ¿Qué me están goleando? Chubal Chubal Qué horror Ya ni siquiera Hace ese efecto Con Andy No porque estoy Dándome cuenta Que es procesador El procesador Lamentablemente No Porque yo Dejo de grabar Y gano Y ahora me estaba Pasando eso Y gano Y todo Pero Ahora no sé Es como me extraña La sensación Golpe A ver se le juega No tengo sensibilidad Es el drama Así que Eso con la tarea De la encodificación Y yo lamentablemente No lo soporto muy bien Por hardware Porque mi hardware Es muy malo Porque tengo ya Podría hacerlo Con la tarjeta de video Pero aún así Eso me va a bajar Los FPS Porque aparte La tarjeta de video No lo hace bien Porque mi tarjeta de video Especifica La G41030 No tiene Una unidad De texturizado Para hacerlo por hardware Entonces lo hace Por software O por X264 Que es procesador Obviamente Eso implica La G41030 Y por hardware La tarjeta gráfica De Intel Lo hace Pero lo haces bien Solamente en 480 O sea Lamentablemente Estoy condenado A encodiar a eso Hasta que me compre Una de dos Una tarjeta gráfica Buena O una captura Ahora buena Que sería lo ideal O sea O un Otro FPS No sé si me deja ese autogol Creo que no Que horror Así que voy a tener que dejar El video hasta aquí Y vamos a seguir probando Porque 7-20 No se puede No se puede No se puede No se puede Que fíjense lo que pasó Que desastre En este partido Ni siquiera lo quedé con emoción O sea No se puede hacer nada Así que chicos Dejo esto hasta aquí Hasta pronto